A los tiempos siempre verán, pero juntos nunca nos dañarán En los peores momentos, uniremos nuestros sentimientos Malos tiempos siempre verán, pero juntos nunca nos dañarán Porque esto es Lockdown A los tiempos siempre verán, pero juntos nunca nos dañarán En los peores momentos, uniremos nuestros sentimientos Malos tiempos siempre verán, pero juntos nunca nos dañarán Sabremos irnos a la tormenta, pues todo ya no cuentan A los tiempos siempre verán, pero juntos nunca nos dañarán Como aquí, estaremos cañando Para la eterna depresión Siempre, como hermanos Así, así, siempre en tu unión A los tiempos siempre verán, pero juntos nunca nos dañarán Ya vendrán tiempos mejores Y hay que olvidar tiempos peores Y hay que olvidar tiempos peores Y hay que encontrar tiempos mejores Seguimos ignorando la sorpresa Pues todo ya no cuenta Aún se puede ver el plan Pero es que todo lo que nos dañarás En los dólares completos Pulenando a nuestros sentimientos Pulenando a nuestros sentimientos Pulenando a nuestros sentimientos